Informe RCR presenta Titulares de la mañana con Pedro García Otero Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días 24 de febrero de 2016 Sean bienvenidos a los titulares de la mañana en RCR 750M Reciban el saludo de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación De Javier Pereira Díaz en la Gerencia de Información y Opinión De Claudia Camperos en la Gerencia de Producción De Lilibet Aguilar, Armando Monroy, Marilia García y Leonel Espinosa En la Producción de Jackson Vargas en la Coordinación de Información De Pablito Rondón en Los Controles y de quien les habla Pedro Garció Otero Arroba Pedro García Otero en la Red Social Twitter y en Periscope Donde ya nos estamos viendo, todos juntos, ustedes y nosotros Arroba Prensa RCR, Arroba RCR 750, porque lo bueno une Este programa puede escucharse y verse en la www.rcr.tv En la www.tlenavegante.net Y dentro de un rato en las páginas hay carachatú harapo en Venezuela 1 y Venezuela al punto Que gentilmente lo reproducen, también lo retransmite Radio Cristiana 21 en Valera, Estado Trujillo La pequeña historia de esta jornada está marcada por la presencia, la comparecencia ayer Del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis y su tren ministerial En la Asamblea Nacional para presentar sus respectivas memorias y cuentas Y lo que quedará en la, digamos, en la retina del público En la memoria del público son dos cosas Pues la presentación del señor Isturis de una Venezuela que realmente no existe Sino en la cabeza del gobierno, en la mente de los funcionarios del gobierno Porque además es tan sencillo como que una Venezuela como la que nos presenta Aristóbulo Isturis Sería una Venezuela donde el gobierno hubiera ganado las elecciones de diciembre, por ejemplo Y las ha perdido por casi 20 puntos, como todos nosotros sabemos Y el segundo hecho que quedará en la retina pública pues es la rabieta de la señora Iris Varela Cuando, y por cierto, en un acto que tenía mucho de chalequeo de tercer año de bachillerato Y no de lo que se espera de un parlamento decente Empezaron por un lado a aplaudir las entregas de las memorias y cuentas Y por el otro, el lado mayoritario a gritarle a la señora Varela Conejo y Picur, el particular zoológico que tiene la señora Varela en los penales del país Bueno, de todas esas cosas vamos a estar conversando en esta mañana Vamos a estar echándole una mirada a los periódicos y a las webs del país Y arrancamos justamente con esto, con Aristóbulo Isturis en el diario La Voz Quien dice que el gobierno cumplió pese a los problemas Ministros presentaron sus cuentas ante el Legislativo El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis, acudió a la Asamblea Nacional Y rescató el hecho de que la administración del presidente Nicolás Maduro Enfrentó adversidades de todo tipo, tanto a nivel económico como a nivel político Mucho menos benevolente El portal runrun.es nos dice que En la memoria y cuenta del vicepresidente Aristóbulo Isturis tampoco se ve la crisis Entre cifras que no cuadran argumentos y comparaciones acomodadas Transcurrió la intervención del vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis, en la Asamblea Nacional En su presentación de la memoria y cuenta El representante del Ejecutivo no se refirió a la crisis económica que padece el país Y en cambio aseguró que son evidentes los logros políticos y sociales del gobierno Isturis llegó a las 2 de la tarde al Palacio Legislativo Lo acompañaban todos los ministros del Tren Ejecutivo Quienes también debían entregar formalmente el informe de gestión de 2015 Tal y como establece la Constitución El vicepresidente, al igual que otros funcionarios del chavismo Cuando se enfrentan a un compromiso similar Celebró los indicadores del gobierno al compararlos con los índices económicos y sociales de Venezuela en 1998 Evadiendo así la situación del país en 2015 Año en el que se agudizó la crisis económica El funcionario afirmó que atravesamos un momento económico difícil Pero aseguró que están optimistas Acusó a la oposición de crear una escasez inducida en el país Para mellar la popularidad de la revolución Y se los leo hasta ahí porque Habiendo dicho esto Aristóbulo Isturis Pues ya no hay nada más que decir Si fallas en el diagnóstico Por supuesto vas a fallar en las soluciones El Universal nos dice Nos trae la respuesta de Ramos Ayub Presidente de la Asamblea Nacional Aristóbulo Isturis Que dice que la tesis de la conspiración universal Ya no es rentable El presidente de la Asamblea Nacional dijo que para solventar Y superar los graves problemas que tiene el país de producción Abastecimiento, seguridad, contrabando, especulación El gobierno debe comenzar a resolverlo sin dilaciones Sin excusas, sin demoras y con eficiencia El presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Ayub Aseguró que los problemas que hoy se viven en Venezuela Escasez, desabastecimiento y seguridad entre otros Son imputables al gobierno Y que la tesis que maneja el Ejecutivo Nacional De la conspiración universal ya no es políticamente rentable La tesis de la conspiración universal Ya no es políticamente rentable Pero creo que para solventar y superar Los graves problemas que tiene el país De producción, abastecimiento, seguridad Contrabando, especulación Deben comenzar sin dilaciones, sin excusas Sin demoras, con eficiencia para tratar De resolver esos problemas que son imputables Al gobierno, afirmó Ramos Ayub Para contestar los planteamientos Que hizo el vicepresidente Aristóbulo Isturis Durante la presentación al Parlamento Nacional Del informe 2015 de la gestión de gobierno Aristóbulo también se refirió Al tema de la ley de amnistía Y dijo que una ley no puede generalizar el perdón Durante la presentación de su memoria Y cuenta ante el Parlamento La tarde de este martes El vicepresidente rechazó la ley de amnistía Aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional Y recalcó que el objetivo estratégico Del gobierno nacional en 2015 Fue promover la paz A todas estas que dicen las encuestas Que dicen los sondeos Según Datincorp Una encuesta que trae hoy el diario El Nacional 72% quiere que Maduro concluya el mandato Antes de 2019 La encuestadora nacional La encuestadora observa un vacío de poder Y un aumento de la parálisis nacional Por lo que propone un diálogo gobierno y oposición Ya no es solo una parte de la cúpula del PSUV De los militares y los disidentes del oficialismo Que avalan la salida de Nicolás Maduro Del poder como alternativa Para solucionar la crisis política y económica A esa exigencia se unen 72% de la población Determinó la consultora Datincorp En un estudio nacional de hogares Realizado el 2 de este mes Quienes esperan que Maduro concluya su mandato Antes de 2019 Cuando vence el periodo constitucional Lo expresan en varias alternativas Referéndum revocatorio 29% Asamblea constituyente 14% Gobierno de unidad nacional 14% Renuncia presidencial 13% E intervención de militares 2% El presidente y la fuerza armada Registran los porcentajes más altos De imagen negativa 65% rechaza la gestión de Maduro El mismo porcentaje de 2015 70% lo consideran incompetente Para resolver la crisis De ese porcentaje una cuarta parte es chavista Maduro le inspira confianza Como líder a 19% de la población Indica el informe de 7 páginas Que incluye un análisis prospectivo Firmado por el presidente de Datincorp Jesús Seguías Les leo dos titulares El principal del nacional Comercio formal agoniza Y fábricas no tienen insumos En 2015 cerraron 58 mil empresas Cifras de horror Y Conce Comercio asegura Que la situación es delicada Y no hay expectativa de mejoras A corto plazo La corporación nacional productiva Y el sistema empresarial socialista Que creó Maduro No solucionarán la crisis De medicinas y alimentos Y oigan este titular De últimas noticias Porque es aquello nuevamente De que esta gente Es puro voluntarismo Sin nada de sustancia La meta Es generar 7 mil millones De exportaciones De dólares En exportaciones Este año Eso lo dice Jesús Faría Ministro de Comercio Exterior Quien aseveró Que el modelo rentista Se agotó ¿Con qué? Si no hay luz No hay materias primas No hay gente Porque la gente preparada De este país Lamentablemente Mucha de ellas Se fue del país Y les leo El principal titular De 2001 Que nos dice La luz echó varilla Otra vez Una explosión En la subestación 30 de los Magallanes Dejó sin energía eléctrica Por dos horas Acatia El Paraíso San Martín 23 de enero Manicomio Artigas Propatria Aguasalud El Guarataro Y Bellavista El titular De Corpoelec Luis Mota Domínguez Denunció Que el percance Fue sabotaje Hay una persona Detenida Ya les voy a leer Esta información Pero antes de leer Se las quiero contarles Que se ha hecho popular En las redes sociales En las últimas horas La etiqueta CDLM Repito CDLM Y CDLM No es lo que todos Ustedes piensan que es Si no es Cuartel de la montaña Y por qué se hizo Popular Las siglas Se hicieron populares Las siglas CDLM En las últimas horas En las redes sociales Porque Mientras toda Acatia Estaba sin luz Y todo el 23 de enero Estaba sin luz El CDLM Es decir El cuartel de la montaña Estaba perfectamente Iluminado Según denunciaron Los tuiteros En las redes sociales Pero paso a leerles Las declaraciones De Mota Domínguez A propósito del apagón Nos las trae tal cual Y nos dice Mota Domínguez Asegura que apagón En Caracas Fue un sabotaje En un contacto telefónico A BTB El ministro de energía Eléctrica Luis Mota Domínguez Pónganle oído a esto Por favor En un contacto telefónico A BTB El ministro de energía Eléctrica Luis Mota Domínguez Aseguró que la avería En la subestación De Katia Que produjo La suspensión Del servicio eléctrico En al menos 11 zonas Del oeste de la capital Es producto De un sabotaje Informó Que hay un detenido Por eso Pero no dio Mayores detalles Aseguró Escuchen Aseguró Que es bastante extraño Que este martes Cuando los ministros Estaban presentando La memoria y cuenta En la asamblea nacional Desde la bancada De la oposición Comenzaron a gritar Apagón Apagón Este es un fenómeno Este deberían postularlo Al premio nobel No sé Por lo menos Al premio nobel de química O sea Él ha tocado Pues como la oposición En la asamblea nacional Gritaba apagón Apagón Pues lo que sucedió anoche Fue un sabotaje Ramón muchacho Estamos ante el quiebre Y colapso De los servicios públicos Nos lo trae Runrun.es Diferentes sectores De Chacao Cumplieron más de 24 horas Sin lustras La falla eléctrica Que se originó En horas de la mañana El día de ayer Debido a la rotura De una tubería De gas nitrógeno En la subestación eléctrica Del Rosal Y que hasta el momento Corpoelect No ha podido solventar En su totalidad El alcalde Ramón muchacho Explicó que en el municipio Se activó un plan de contingencia Para reducir el impacto De la situación Que se generó Debido al colapso De los servicios públicos Aquí estamos Haciendo frente al caos Que genera la ineficiencia De este gobierno Corpoelect Tiene más de 24 horas Solventando una falla eléctrica En Chacao Es una situación Realmente inaceptable Por lo fundamental Y necesario Del servicio eléctrico La institución Debería dar solución A estos problemas En un tiempo Notablemente menor Ahora los sabotajes Se producen En Catia Y no en Chacao Bueno Eso debería preocupar Al gobierno también ¿No? Antes los sabotajes Eran todos en Chacao Los sabotajes Son en Catia Insisto Según la visión Del gobierno Otros titulares Para irnos a la pausa El chino Pedrera Líder abatido Del tren de Aragua Murió ayer En un enfrentamiento Con el CICPC El chino Pedrera Llamado Cuyo nombre era José Gabriel Álvarez Rojas De 31 años Fue el que Realizó El toque de queda Amponil En la ciudad de Maracay A principios del mes De febrero Por la muerte De Emilio José Rojas Madriz A manos de efectivos Del CICPC Era uno de los líderes De la banda criminal Conocida como Tren del Sur Que opera En las cárceles Del país Y muy concretamente En la cárcel De Tocorón De 2001 Abatidos Seis implicados En el doble homicidio De los Poliaragua La historia de horror De la pareja De Poliaraguas Que les contaba ayer Que los asesinaron En su casa Luego de Torturarlos Y mutilarlos Sencillamente Porque eran policías Funcionarios de Poliaragua Dieron en menos de 24 horas Con los presuntos culpables Del homicidio De dos de sus compañeros Ocurrido El sábado Y del Nacional Trasladaron a 1828 Presos de Margarita A otros penales La población masculina Del internado De San Antonio Fue desalojada En su totalidad Usaron 24 buques Dos 24 buses Dos buques Y dos aviones De las Fuerzas Armadas Y un ferry privado Se los llevaron En teoría A las cárceles De Puente Ayala En Enzoategui Tocuyito En Carabobo Y el resto Serán llevados A Tocorón En Aragua Vista Hermosa En Bolívar Y La Pica En Monagas Voy a leerles Algunos de los mensajes En la red social Twitter Porque tenemos muchos Nos dice Zunepin Parques 2 Hasta las ventanas Del campamento Mocapra Se robaron Parque Nacional Aguaro Guariquito Un sitio muy hermoso Que por cierto Está muy abandonado En el estado Guarico Cerca Muy cerca Bastante cerca De Calabozo Nos dice Quinto Vítel ¿Qué tal el acto De prestidigitación De ayer? Pura paja Y nos pone el numeral CDLM Que quiere decir Cuartel de la montaña Les insisto Jesús Viloria nos dice Decepción Aristóbulo Pensé que era más inteligente Y que respetaba La inteligencia De los venezolanos Brick nos dice Para el chavismo La mentira es un talento Ejemplo Aristóbulo En la AN O cualquier funcionario Del régimen Jorge Sánchez Rojas Nos dice La reacción De la señora Varela Es típico reflejo Del talante del oficialismo Y sus seguidores Lamentable Blanca Félix dice Por solo escuchar A los halamecates Es que este gobierno Está como está Y cuando el resto Del país habla Ellos gritan Nos dice Mari Drosdikok 1500 familias Padeciendo por falta Del vital líquido Esto es Terrazas de Huaycoco Emel Pérez Nos dice Buen día muchacho Oyendo Aristóbulo Entiendo piruetas Del crisis Viven fuera de la realidad Enmienda Ya no se aguanta más Nos dice Jorge Sánchez Rojas Nuevamente Lo único que ha cumplido El gobierno Es años de mediocridad Y corrupción Continuos E ininterrumpidos Y turis Descarado Luis Alfredo Raposo Nos dice El vice Aristóbulo En su memoria y cuenta Nos pinta un país De Walt Disney Hay que invitarlo A comprar medicinas Y comida Elizabeth Rodríguez Bueno Muchas gracias Gracias por los comentarios Elogiosos Abraham Martínez Dice Casualidad o no Mientras una sofocada Iris entregaba Sus libros rojos En la ANG En Nueva Esparta Ardía el pabellón Gerardo Chacón dice Vielma Mores Como el barbarazo Descubrió que cerrar La frontera Es importante para el Táchira Medio año después de cerrada Por cierto Ayer en Twitter La gobernación de Táchira Impulsaba el hashtag La etiqueta Táchira Potencia exportadora No sabemos cómo Porque la frontera Está cerrada Donde ir a exportar Y exportar Será a PURE O a Mérida 6.44 minutos A la pausa Enseguida Más titulares Usted escucha Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM Por fin En Caracas Un centro de educación musical Al alcance de todos A 440 Centro de estudios musicales Iniciación musical A partir de los 4 años de edad Clases de canto pop y lírico Con docentes del más alto nivel Y precios de promoción Por inauguración Llama hoy al 0412-314-0526 Y 0414-319-7390 Síguenos En Twitter, Instagram o Facebook Arroba A 440 Centro de estudios musicales Te espera en el centro comercial Con Cresa Padeces de hernias discales Lumbalgias Facitis plantar Túnel carpeano Entre otras dolencias Ven a Globaltera Para que recibas La mejor fisioterapia Y acondicionamiento físico Que tanto necesitas Estamos en el centro comercial Multiplaza Paraíso Nivel empresarial 2 Teléfono 0212-461-987 Globaltera Y despídete del dolor Hoy estoy muy alegre Y es que así Deberíamos comenzar Todos los días Una amiga mía Que tiene una niña A quien no le gustan los vegetales Se le ocurrió la brillante idea De hacer arepitas de colores ¿Cómo lo hicieron? Rallaron zanahorias Remolachas Y otros vegetales Y la mezclaron con la masa La niña se las comió feliz Yo creo que voy a hacer lo mismo Tendré siempre mi plato Más colores Porque esto aporta Vitamina A B C E Potasio Fibra Y ácido fólico Tú también puedes hacerlo Combina los alimentos Con vegetales y frutas Dándole color a tus días En Empresas Polar Creemos que los buenos hábitos Son parte de tu bienestar Porque bienestar Es querernos ¿Quieres saber más? Visítanos en Empresaspolar.com Una palabra bien dicha Y en el momento oportuno Puede hacer la diferencia Palabras sueltas Pueden no significar nada Pero juntas Pueden mover el mundo Palabras más o menos Me estás dejando Descúbralas Junto a una periodista intrépida Incisiva y audaz María Alejandra Trujillo Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos De lunes a viernes A partir de las 7 de la mañana Por RCR 750 AM Estás escuchando Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM Seis cuarenta y seis minutos Antes de continuar con el programa Vamos a hacer un servicio público Abonex Se solicita Abonex Para el hijo de Marfex Marfe López Que padece enfermedad Diez desmielinizante Abonex es el medicamento El teléfono donde pueden contactarla Es el 0412 502 248 0412 502 248 Además procedo a retuitear El tweet para Ay me acaban de sacar de Twitter Vale que es esto Cuidado me están hackeando Bueno nada En lo que pueda reconectarme Lanzo el tweet otra vez Para que ustedes lo puedan pues Observar y Hacerse eco de él Seis cuarenta y siete minutos Tenemos en la línea telefónica Jorge Millán Diputado de la Asamblea Nacional Por el Distrito Capital Miembro de la Comisión de Energía y Petróleo Y dirigente de Primero Justicia Y con Jorge Queríamos conversar Acerca de la venta De un paquete de acciones De la empresa estatal Petro Monagas A Rosneft A una petrolera rusa Ayer por cierto Eulogio del Pino Presidente de PDVSA Y ministro de Energía Hacía en el patio De la Asamblea Nacional Pues toda una Un elogio De esta venta Y un elogio de Rosneft Por cierto Una empresa estatal Que se parece mucho A lo que era la PDVSA De hace unos años Antes de que esta gente La convirtiera en una chancleta Diputado Millán Buenos días ¿Qué van a hacer ustedes Con esta venta de Petro Monagas? ¿Y para cuándo esperan Que por fin se presente Eulogio del Pino Ante la plenaria O la comisión? Buen día ¿Cómo está? Buenos días Bueno Gracias por la invitación Un saludo a todos Los que nos escuchan Ciertamente para nosotros Es una preocupación Muy alta Lo que viene ocurriendo Con el país La irresponsabilidad De parte del gobierno Y el mal manejo Que los caracteriza Obviamente que además Prende las alarmas Frente a cualquier Acción de este tipo Donde se está comprometiendo Patrimonio De la nación Ya hemos visto El tema eléctrico Cómo Se despilfarraron Cómo hubo Dolo también De miles De millones De dólares Y estamos Frente a una situación Muy grave De crisis eléctrica Por eso Ahora Frente A la crisis económica Que el gobierno De Maduro Ha afectado Por el mal manejo De la facilidad Por la corrupción Entonces Empezaron De acciones A Que comprometen Vamos a esperar Que se reconecte El diputado Jorge Millán Mientras tanto Vamos a hacer Otro servicio público Lo manda Sandra González Nos pide Para paciente De unidad de quemados Sulfadiazina de plata Vendas para quemados Protosulfil crema Y silvadene spray Sulfadiazina de plata Vendas para quemados Protosulfil crema Y silvadene spray El teléfono de Sandra Un momento Que ya lo consigo 0414 333 6369 0414 333 6369 Tenemos ya Jorge Millán En la línea Bueno Continuamos leyéndoles Algunos titulares De la mañana 2001 Nos dice que Estacionamientos Y Zunde Discutirán Incremento de tarifas El presidente De la Asociación Nacional De propietarios Y administradores De garajes Y estacionamientos Zampaje Benigno Luis Marco Aseguró que es necesario Un incremento De la tarifa A 130 Bolívares La hora Para cubrir Los costos Operativos Del sector Y cumplir Con los compromisos Laborales Sin embargo Esto no ha sido Autorizado Por lo que discutirán En una mesa De trabajo Con representantes De la superintendencia Nacional Nacional Para la defensa De los derechos Socioeconómicos Un posible incremento Esto es un equilibrio Delicado Es evidente Que la sociedad Y más en un país Como Venezuela Donde Si dejas el carro En la calle Te lo roban No puede Asumir Una tarifa De 130 Bolívares Pero en ese momento Se cortó la llamada Lo escuchamos Yo indicaba Que este gobierno Es un gobierno Que se caracteriza Por la opacidad Por un manejo Muy malo De los recursos Del Estado De las riquezas Nacionales Y eso es lo que nos ha llevado A esta crisis Que estamos viviendo Y ahora vemos Como después Que se gastaron Más de 800 mil millones De dólares Que ingresaron Por petróleo Que manejaron Más de 2 billones De dólares Y que Han llevado a Venezuela A su peor crisis Económica y social Quieren raspar la olla Con empresas Mixtas Que tienen que ver Con el sector Petróleo Y incluso Tenemos información Sobre ruedas de negocio Que se están montando Para la concesión De minería En el sector Del oro Lo cual nosotros Como Asamblea Nacional Vamos a investigar La ley orgánica De hidrocarburos Plantea en su artículo 33 Que cualquier modificación De las empresas Mixtas Debe pasar Por la Asamblea Nacional Entonces Porque ellos actúan De manera unilateral Que ocultan Ocultan La misma Política Que al final Del día Cuando vemos Han tomado Acciones Han generado Contratos Y el Estado Lo que ha perdido Es el dinero El país Se queda sin un centavo Y vemos Grandes fortunas De bolivicos De bolivurgueses De enchufados Que viven a sus anchas Mientras el pueblo Venezolano No tiene con que comer Hoy en día Diputado 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 ¿A todas estas ¿Cuándo van a volver A citar Eulogio del Pino? No Bueno Ayer estuvo Vicepresidente De la República Ya a partir de hoy Van a empezar A presentar cuentas Los ministros En las diversas comisiones Nosotros hoy En la Comisión de Energía Y Petró Le vamos a llevar El caso de Rosnef Y el caso de las ruedas De negocio Del oro Y vamos a plantear Que el ministro Venga y aclare Cuál es la política Que están desarrollando Con cada una De estas áreas Es muy delicado El tema Porque Venezuela se encuentra En una profunda crisis Y parte de la plataforma Que podría ayudarnos A salir de la crisis Es Un buen manejo Y una buena política De nuestro sector minero Un buen manejo Una buena política De la faja petrolera De nuestra política Petrolera Y lamentablemente Nosotros no vemos Ningún tipo de acción Concreta Y más bien Nos preocupa Que todo esto Este marcado Por una política De entregar Las riquezas De Venezuela A precios De gallina flaca De comprometer Más los recursos De los venezolanos Y que entonces Siga La fiesta De enriquecimiento Ilícito De un sector Pequeño Que hoy no gobierna Y el empobrecimiento Sistemático De la gran Venezuela Que hoy vive Una situación Inafectable Inaguantable Con un gobierno Ciego Que no se ocupa De la problemática Del país Muchísimas gracias Jorge Millán Diputado De la asamblea Nacional Por distrito Capital Miembro De la comisión De energía Y petróleo Y dirigente Del partido Primero justicia Yo les puedo decir Sin saber Gran cosa De economía Que una manera Segura De arruinarse Es liquidar Alcaldía Alcaldía de Caracas Sembrará Hortalizas Quinchoncho Y café Repito Alcaldía De Caracas Sembrará Hortalizas Quinchoncho Y café Me imagino Que lo hará En los huecos De la avenida Páez En los huecos De San Bernardino En los huecos De la avenida En todos los huecos Que no tapa En Caracas Bueno Ahí será Que la alcaldía De Jorge Rodríguez Sembrará Hortalizas Quinchoncho Y café Para que por lo menos Nos avisen A los conductores Donde veamos Una matica Que por ahí No podemos pasar Porque se nos revientan Los cauchos Y cauchos No hay 6.55 Hasta aquí Titulares de la mañana Que este día Sea todo lo que ustedes Esperan